Con la finalidad de garantizar la producción de mezcal, se pidió al secretario de Agricultura, José Calzada, impulsar un programa de plántula de agave en el estado de Durango, informó el gobernador José Aispuro, dando respuesta a los mezcaleros que han externado su preocupación ante la escasez de esta planta. Estamos precisamente esta semana, el viernes pasado, me reuní con el secretario de Agricultura, con Pepe Calzada, que vendrá en los próximos días a Durango, y entre otros temas tratamos precisamente ese de cómo tener la posibilidad de producir más plántula para poder garantizar que en un futuro tengamos la materia prima, lo más importante que es en este caso la planta de agave.